¿Qué se viene para Filipe? ¿El departamento? ¿Has sortido un departamento? Cuando estuvo todo el tratamiento de mi papá, como que los videojuegos me salvaron la vida porque si no hubiera tenido ese soporte, o al menos ese escape, no lo hubiera podido sobrellevar. Cuando era pequeño, mi mamá me quitaba mi Game Boy porque me distraía tanto jugando Pokémon que no iba a cagar por días. Que mi primera vez con un videojuego fue una consola arcade y no fue normal. Era tipo Tetris y cada vez que hacía un cuadrito o espacio se descubría poco a poco una imagen. No, esta está mal. Ah, sí, está. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast más, a otro confesionario más. En esta oportunidad tengo un invitado muy especial, un invitado... ¡No! Un invitado muy tech, empresario, gamer, creador contenido digital, el rey de los sorteos con ustedes. ¡El señor! ¡Chujoy! ¡Hola! Oye, qué gusto tenerte, en verdad. Gracias por la invitación. Justo antes de venir hemos estado almorzando en Panchita, ¿no? Y yo le contaba a Filip que yo lo sigo desde que tengo 16 años por ahí, cuando tenías un podcast, bueno, no un podcast, un programa con Arturo hace mucho tiempo. Sí, fue... Era By Gadgets, eso era 2010, 2011. Sí. De hecho, no todos se acuerdan del programa, porque era bien nicho y era... En esa época no había muchas cosas que ver en internet. No, y todavía no existían los streamers per se, y esto era como que hacíamos hasta incluso... A veces lo grabamos, pero antes empezamos, creo que era live stream, no me acuerdo qué había, y que... O sea, ustedes eran los... Bueno, son los pioneros del streaming peruano. No sé, no sé si es streaming, pero al menos... Además, tampoco veo muchos podcasts relacionados específicamente a tecnología y videojuegos, y que... Y lo hacíamos, o sea, no había... No teníamos apreciadores, simplemente lo hacíamos porque queríamos compartir cosas de tecnología. Porque te gustaba y ya está. Y lo loco que me ha hecho acordar... No me ha hecho sentir tan viejo, pero luego hay comentarios ahí de gente como que, Philip, te veo que tenía cuatro años en tech y era como que... ¿Cuatro años? Sí, y ahora tengo catorce, entonces... Ya, pero tú tienes el efecto Bruno Pinasco, que no envejeces. Eso creo que es más por ser chino que... ¿Tú crees? Bruno tiene otro tipo de... Supongo que es genes o... O de repente todos los que trabajan en... En Cine Happy Tech no envejecen. Claro, que era Pinasco no envejece, Bruno Pinasco tampoco. Pinasco tampoco, ni siquiera Chiqui. No es cierto, no... Y ya, pues, Bruno ya más de 20 años. Más de 20 años, sí, claro, por supuesto. Y es... No sé, es admirable. O sea, y también agradezco también la confianza y la buena onda de ellos de aceptarme dentro de su equipo. O sea, sin ellos... O sea, también es medio difícil que me digan... Philip, no, no hable de ese videojuego porque... Claro. Es difícil que sepan más de ellos sobre videojuegos, pero en particular la libertad que me dieron de... Ey, nos gusta la forma que escribes, haz esto. Y nunca me han dicho como que no, no tienes que hacer eso. O sea, me han dado pautas y me han dicho esta nota me gustó más que la otra, pero nunca me dijeron no, no hagas esto. De hecho, tú entraste a trabajar, bueno, a trabajar en televisión porque comenzaste a escribir notas para... Sí, o sea, y me contrataron porque simplemente yo por gustos. Y nunca entré, o sea, nunca entré a tech porque quería un trabajo. O sea, entré en tech porque me motivaba y que lo que escribiera llegara a más gente. Ahora, de ley, de todas maneras hay un cambio significativo. Cuando eras joven, ahorita que, por ejemplo, hemos estado comiendo en el restaurante y se acercó un colaborador y te dijo ¡Ay, yo espero todos los lunes a ver si me gana el carro! Sí, es una dinámica bonita. ¿Cómo ha cambiado tu vida con eso? Me veo que tampoco ha cambiado tanto. Sigo viviendo en la misma casa. Me gusta ver el hecho de que ¡Hey, Philip! ¡Oh, y tú sales en Canal 4 de vez en cuando! Pero me gusta porque me reconocen gente específicamente que no es una fama ya medio abrumadora, como que hay cierta conexión. Claro. Y incluso, lo más recurrente que me diga Philip, ¿por qué nunca ganó tus sorteos? Al menos han tenido cierta interacción. Que eso es lo que he estado analizando los últimos meses. Es como que normalmente con otros famosos solo lo has visto. Pero acá al menos has interactuado de alguna u otra manera. Y además que tú tienes reuniones de colaboradores, haces streaming. Y el streamear también te acerca a la gente. Sí, es bien. Me gusta mucho la dinámica de streaming. No pensaba hacerlo. Y al principio era como que siempre no hablaba tanto, pero luego tenía tantas cosas que compartir. Y ahora como que me siento como mostrando. Lo interesante es que es diferente la dinámica cuando estás jugando algo solo a cuando tienes a alguien. Siempre tienes que estar como que atento. Normalmente, sí, es complicado también mantenerlo, porque a veces mis streamings duran 6, 7 horas. Sí, sí, sí. La primera hora, sí, full interacción. Y luego ya pues de hora y media, dos horas, es como que ya empiezan a bajar las revoluciones. A veces leo ciertas... Claro. Ahora, tú que streameas tanto y trabajas tanto y duermes tan poco, nunca te has quedado como que... No, felizmente no. ¿Cabeciando en el streaming? O sea, me pasó... O sea, no me llegué a quedar dormido, pero sí cuando he hecho maratones de 12, 24 horas para cariato. O sea, me dices, ok, vamos a jugar 12 horas. 12 horas. No, he hecho uno de 24, que ese sí fue medio hardcore, porque no solo fueron stream de 24. No es que me desperté, hice el stream y 24 horas. De hecho, 24 horas es regular las semanas que me duermo, o sea, que me quede 24 horas, por ejemplo, cuando edito mis notas. Pero ese era, fue... Me desperté a las 8 de la mañana de ese día, arranqué 8 de la noche stream y terminé 8 de la noche del día siguiente. Qué loco. Qué locura. O sea, eso sí fue y ya no lo voy a volver a hacer, porque era... Pero era por los niños. O sea, por cariato. Obviamente. Ahora, ¿cuándo tú dijiste, ¿sabes qué? Quiero comenzar a sortear cosas. O sea, porque tenía que haber un día en que dijiste, a ver si compro este Play, a ver qué pasa. No fue Play, era como que los sorteos... O sea, la idea de los sorteos nació cada vez que nos llevaban a un evento de tecnología o nos invitaban a una presentación. Al final había sorteos entre los asistentes que nos metieron de prensa. Entonces, si anunciaban un celular, sorteaban un celular, un celular de gama un poquito más baja entre los participantes. Y me pareció simpática esa dinámica. Y luego, cuando empecé a estar en Tech, aparecieron las chances de, hey, como que, hey, podríamos sortear esto. Y entonces empecé ahí a ver cómo era la dinámica de cuando anunciabas algo para sortear y cómo es que lo anunciabas. Si lo anunciabas en una web o en Facebook. Y el algoritmo, en esa época, que suena hace mucho tiempo, pero fue hace solo seis años, esa en Facebook era como que cuando posteabas algo le llegaba a la mitad o más de la mitad. Brutal. Era hermoso. Sí. Y literalmente la gente que te seguía le llegaba a tu contenido. Ahora el algoritmo y el alcance orgánico ha decrecido un montón. Entonces, de ahí nació. O sea, fue la idea que me gustaba. Era interesante ver que miles de personas querían participar por algo. Y era lleno de cosas chéveres. Y tú dijiste, si a esas mil le cobran un sol. No. ¿Qué pasaría? Alucina que nunca fue la idea de agarrar, ah, quiero cobrarles. No, nunca. O sea, la idea era de sortear. Además, si ves, el primer sorteo de mi fanpage fue el primero de mayo de 2017. Y de ahí era un selfie stick y una batería que tenía ahí. También, o sea, era como que tenía un cúmulo de cosas como unas seis, siete cosas de eventos y dije, voy a sortearlo porque lo tengo acá. O sea, no lo estoy aprovechando. Alguien más lo puede aprovechar. Entonces, ¿quiénes lo quieren? Mandó esto. Ok, entre todos los que lo quieren, sorteo. Eso fue 2017. Y luego, a fines de 2019 que apareció el sistema de colaboradores, yo tenía este contrato con Facebook y como dije, bueno, tengo este contrato con Facebook y sigo sorteando cosas a la semana. Ah, el contrato fue antes de comenzar a... Antes de sortearse de colaboradores. Ah, qué loco. Y la cosa es que dije, ya, oye, sistema de colaboradores. Sería chévere algo como que normalmente tengo cosas que me dan las marcas o que yo hablo con las marcas para conseguir, para sortear con ellos. Muchas veces como que simplemente agarro y me provoca a sortear algo y le pido a la marca, hey, podemos conseguir esto o te hago algunas acciones para que yo... Y no para yo quedármelo, ¿ves? Para sortearlo. Para sortearlo, porque me encanta la dinámica de sortear. Y como nació la idea de los colaboradores, dije, hey, agarro acá el tema de colaboradores y lo reinvierto en un premio para ellos. Claro. A mí me impactó muchísimo porque la primera vez que te vi, creo que en persona, bueno, no la primera vez, pero la primera vez que interactuamos fue en un viaje. Sí, el Star Wars, ¿no? Que nos invitaron a conocer el parque de Star Wars en Orlando. No, 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 pero primero fue la revelación del avión en Sao Paulo. En Sao Paulo, claramente. Y me acuerdo muy bien que, bueno, en el viaje a Orlando, cuando llegamos al Hotel Orlando, yo me acuerdo muy bien que tú te acercaste al... ¿Cómo se llama? Al front desk. Ya. Y la chica, pum, 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 puso como que el Oculus, que no sé qué cosa, que la espada. Y dije, bro, ¿qué? Y tú, sí, es para sortear. Sí. A las miércoles. Eso es chévere, ¿no? O sea, no solo es como que sortear cosas que consigues acá nomás, sino si estás en un viaje y cosas que solo consigues en Star Wars, en Galaxy's Edge, o en ese caso, que el Oculus, que acá no lo venden. De hecho, tú compraste espadas para sortear. Me acuerdo muy bien. En el parque. En el parque. Me veías ahí en el avión con dos, tres lightsabers en caja. Claro, todo para sortear. Todo para sortear. Increíble. Ahora, tú eres fan de varias cosas, entre ellas Star Wars. Star Wars es una de las cosas que probablemente más tenga en mi casa. ¿En serio? Sí. ¿Como yo? Sí. O sea, entre otras lightsabers y varios libros. ¿Qué es lo más raro que tienes de Star Wars? O sea, ¿qué es lo más como que esto acá así es como que uf, una reliquia? Un disco del soundtrack de Star Wars autografiado por John Williams. ¿En serio? Sí. Una amiga de mi papá era la secretaria de John Williams. ¿Qué loco? ¿Qué? ¿Qué hagan? Como que eso es lo más preciado que tengo y como que me estoy muerto de envidia de ver a Bruno. O sea, necesito ir al próximo Celebration. O sea, no puedo irme de este planeta. No, John Williams no se puede ir de este planeta antes de verlo en un concierto tocando la Marcha Imperial. Es que también ha tocado un montón de canciones icónicas. Y también 90 y pico años es como que es una... No solamente Star Wars sino también Jurassic Park, Harry Potter. O sea, no importa. Si eres una persona funcional en este planeta, has escuchado algo de John Williams y te han movido emocionalmente. Entonces, eso es lo que más aprecio. No es porque... No es específicamente Star Wars. Es como que, sí, Harry Potter, Superman, Jurassic Park. Si te emocionaste por eso, es por la música. Y ti también. Es por John Williams. Entonces, el resto de las cosas es que se pueden conseguir, pero esa... Exacto. Lo más apreciado que yo tengo de Star Wars es que cuando fuimos al parque, yo me hice un Arturito, le puse un gorro mexicano y le puse el nombre Arturito. Entonces, yo tengo mi juguete que dice Arturito es hermoso, un Arturito con... Sí, hay cosas simpáticas y qué loco como los parques evolucionan. O sea, y por más allá de Galaxy's Edge que está mucho más enfocado como que la nueva trilogía a algunos no le gusta tanto, pero he ido a muchos parques y la primera es que entré a un Galaxy's Edge literalmente sientes que estás yendo a otro planeta. Sí, totalmente. Y que no es otra sección del parque, es otro parque de diversiones como que separado y que todo, que me pareció bravazo y que este mundo que desde chiquito me ha fascinado que se vuelva a realiviar. Es lo lindo, pues que en verdad esta gente que hace parques y hace este tipo de experiencias, en verdad lo que te hace es que te atrapa y te mete un mundo totalmente diferente al que hay afuera. Es macán, bien soñador. Es fantástico y mucha gente que siempre leo los comentarios de que no, que Disney arruina franquicias y todo eso, pero si vas a Disney y ves eso y luego cuando ves el show en la noche de luces con toda la música y todo eso es difícil. Salvo que no hayas visto las películas de Disney es difícil no emocionarte. Lloras. Yo lloré y me acuerdo muy bien que la primera vez que lo vi fue con, o sea, yo estaba con una ex y al costado mío había toda una promoción de argentinas que había y yo dije promoción. Yo terminé de ver el show, volteé como que así con todo el lagrimoso y las argentinas ¡Ah, te voy a extrañar! Y se abrazaban y decía y se abrazaban así y todos se despedían y lloraban porque te emociona bastante. Es difícil, sí, sobre todo si has visto cualquiera y la música es tan, por eso que, por eso de todas las cosas lo de John Williams que la música te mueve tanto y que llega ya a una, llega a otra categoría en tu cerebro de... Ahora, el que te inviten a este tipo de experiencias y el que tú por fin hayas desarrollado un videojuego porque el que no sabe Philip ha desarrollado junto un equipo un videojuego que se llama, si no me equivoco, ¡Tunche! Ahí está, ¿ves? ¿Tú ya sientes que has cumplido tus sueños de niño? No sé, nunca soñé de eso de niño, Alucina, o sea, o sea, sí y no, o sea, me pareció algo chévere pero no es como que algo que anhelaba pero lo que una vez lanzado Tunche ya me empezó a impactar y no sé, este video que se volvió un poco viral de yo llorando después de todo eso, más por el, más por el ver el juego ya hecho, el alivio de, son cinco años de todo este equipo que se ha sacado la mugre, o sea, y no era más por mí porque yo en parte no es que me haya desligado pero tampoco estuve en el día a día, o sea, no veía las animaciones y la programación porque eso lo ven los programadores y los animadores y los artistas, pero era la responsabilidad de que habíamos creado esta empresa y que este juego ya había salido y era más, más me entusiasmó el logro del equipo que de ya, de decir, ah, lancé un juego porque, o sea, ya hemos lanzado un montón de juegos es un chambón es un chambón y la responsabilidad de que cada vez hemos sido, como todos los años íbamos a GDC que es la conferencia de desarrolladores de videojuegos mostrándoles así en una esquinita ¿Cómo es el camino para poder lanzar un videojuego? ¿Tienes que escribir un proyecto y mostrárselo a alguien más? Esa, Tunches salió hace más de seis años era, habíamos lanzado este juego llamado Squares e hicimos una reunión de ideas de cuál va a ser nuestro siguiente juego e hicimos y una de las ideas era hacer un juego sobre la Amazonía peruana y ese juego de hecho era la idea de otro, o sea, nació el prototipo de otro juego y que cambiamos el género estuvimos desarrollando el prototipo por un año no nos gustó lo rehicimos de nuevo cambiamos el género cambiamos el estilo de arte y fueron de ahí fueron ya tres, cuatro años de full dedicarnos a ok, este es nuestro juego claro un side-scroller basado en juegos como los de Tortugas Ninjas que nos gustaban y eso es algo importante que nos tiene que gustar a la gente o que hemos jugado ese tipo de juegos de chiquito entonces eso es lo que más me motivó de que juegos que a nosotros nos gustaban en chicos y que ahora otro chiquito de cinco años puede entrar a la tienda y comprar ese juego y entretenerse eso es lo que más me emociona de ese proceso y así como tú conociste al creador de Mario hay un chiquito que va a decir mamá mira él hizo el tunche claro fíjame sí, no a ese nivel pero todavía pero bueno también Shigeru Miramento cuántos juegos ha hecho antes de eso pero lo bacán de eso es sí esa esa inspiración y ese ciclo y esa foto de mi foto con Shigeru Miramoto que de hecho fue totalmente de cómo nos tomamos esa foto fue suerte total porque fue la última conferencia física de Nintendo que hizo que era de hecho fue mi primer E3 y todos los cinco mil periodistas ya se habían ido y nosotros nos quedamos solo de curioso porque estaba la Wii U ahí en el escenario y queríamos tomar una foto y como todos se habían ido y como que no había nadie más nos subimos al escenario a tomar la foto no había nadie peruanos pero la que era peruanos probablemente y de la nada como que sale un ejecutivo de Nintendo y luego sale otro y luego sale toda la ejecutiva para tomarse fotos en el escenario y nosotros estamos acostados como viendo y sale justo Shigeru Miyamoto para los que no saben Shigeru Miyamoto creador de Mario Zelda Donkey Kong y todo el imperio de Nintendo gracias a Miyamoto y lo bueno es que fue súper buena onda porque bien una seguridad nos pudo haber gustado váyanse claro y éramos éramos tres peruanos así como que estamos como que temblando y como que o sea Miyamoto San y tampoco hablamos japonés entonces como que pero es la de inglés me imagino lo único que tienes que decir es Miyamoto San picture please la foto cuando la ver claro y tengo esa foto no por decir ah mira lero lero yo conocí a Miyamoto y tú no esa foto es del creador de una y siempre que doy una charla pido que levante la mano quien no conoce a Mario o quien no ha jugado a Mario y rara vez alguien levanta la mano porque todo el mundo ha jugado a Mario o conoce a Mario o ha jugado o ha sufrido o ha renegado o ha sentido algo con ese juego entonces conociendo la masividad de Super Mario o de de la experiencia me me recuerda es un buen recuerdo de todos los días de hey he tocado su hombro me ha saludado y como que es una persona física no es un ente que lo endiosas es una persona física y entonces si él si lo he podido tocar y es de carne y hueso porque yo no podría hacer eso mismo y es algo como que lo he dejado en mi inconsciente no es que estoy todos los días recordándome eso pero es una motivación para decir hey tú también podrías hacer algo que impacte a un montón de personas y tengas ese 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 granito de arena en esa vida de esa persona yo creo que de todas maneras has cambiado vidas porque a ver si hay alguien que en verdad necesita dinero para para algo en especial y tú justo pucha sorteas el carro y le tocas a esa persona hay historias bien bonitas o sea y me parecieron bien chévere o sea habiendo chica que estaba más emocionada por conocerme a mí que por haber ganado el auto ¿qué? sí entonces me pareció como que hay nuevo foto contigo pero ahí está tu carro pero bien bonito esa conexión y me ha conocido me ha permitido conocer a personas y conectarme con personas para mí es una genial excusa para seguir generando buena onda y también poder tratar de inspirar a otras a que también generen porque la buena onda genera mejor difumina necesito buena onda en este mundo sí yo siempre he dicho que lo bueno lo que pasó acá en el Perú ese tiempo es que todos los youtubers se pelearon en un momento y yo en verdad digo pero ¿por qué? ¿por qué? si al contrario la idea es apoyarse entre todos y si ves a los más grandes youtubers ves a MrBeast interactuando con todos haciendo uno de sus últimos videos hizo un juego escondidas con 10 de los youtubers más populares y todo si uno crece el otro crece sí todo crece en la plataforma y como que uno descubre de otro entonces los streamers por ejemplo los streamers españoles entre ellos se colaboran juegan el mismo juego al mismo tiempo y cada uno tiene sus viewers claro y ya está y se ayudan y se apoyan es que mucha gente está esta idea de que hay una torta y cada uno tiene que coger su pedazo y acá literalmente es que la torta crezca y literalmente haya tantos que incluso lo que tenías era tu pedazo creció claro no es que sea partido es como que entonces la idea es hacer crecer el pie exactamente y la colaboración es la manera más efectiva de hacerlo por eso también me encanta y a veces me parece un tanto estúpida la discusión de que no que playstation o que xbox o pez o fifa todo es videojuegos y mientras más gente juega y ahora que mucha gente que se queja ahora de los juegos móviles que a veces como que tienen políticas de monetización media diferentes que traje diversa pay to win pero eso es irrelevante en el sentido de que permites a alguien que nunca que no estaba dispuesta a pagar por un juego lo puede jugar ahora de su dispositivo móvil sí más y literalmente ahora tienes más gente jugando y que eventualmente esa gente puede jugar otros juegos y también ser parte de tu público o que si quieres lanzar un juego también que lo pueda jugarlo claro ahora tú que te dedicas a este mundo no te ha pasado que a mí también me ha pasado que te gusta jugar videojuegos sí pero al final dices uy esto es trabajo y ya pierdes un poco el feeling por jugar algo que sí querías jugarlo bien felizmente no o sea sí me ha pasado en el sentido como que estaba cansado pero tenía que terminar pero no lo hago como que queja de tengo que terminarlo porque gano plata haciendo esto es más como que si me hubiera como darme el lujo de poder descansar o estar más descansado y estar más relajado para disfrutarlo mejor y no estar tan apresurado para querer terminarlo pero medio que ya me acostumbré a eso o sea gajes del oficio claro pero rara vez me pasa y lo bueno es que no me he cansado y me sigue gustando me ha gustado jugar videojuegos desde que tenía 4 años y me sigue gustando y dudo mucho que o sea siempre me preguntan ¿cómo te ves de cada 10 años? no sé pero jugando videojuegos sí con GTA V de nuevo claro porque nunca vas a sacar el 6 2024 2024 ahora yo me imagino que cuando tú comenzaste a hacer esas cosas cuando tú bueno decidiste ser un profesional en el mundo de los videojuegos y este tipo de cosas es loco eso de chiquito nunca o sea no existía la industria de videojuegos no existía ser streamer entonces nunca soñé con hacer eso simplemente me gustaba el hecho de mostrarle los últimos videojuegos a mis amigos era el único chico del vecindario que tenía una Super Nintendo entonces me encantaba me encantaba jugarlo y luego invitar a alguien para verlos jugar y y siempre me gustó esa experiencia para verlos jugar o sea verlos jugar y ver su reacción de hecho es una de las razones por la cual te estoy invitando al cine y a ti también te estoy invitando al cine es por necesito ya vi esta peli claro pero necesito que alguien más alguien más lo sienta y me encanta ver la reacción de esas personas en esos puntos claves me pasa a mí lo mismo porque en la comedia tú haces comedia para ver la reacción de la gente y cómo o sea la energía positiva y así que causas por alguna es un shot de adrenalina o mal yao exactamente y a veces bueno también pasa de que cuando no no consigues esa reacción te puedes hasta decepcionar como cuando muestras un meme que a ti te gusta claro y es como que estás loco ya para de compartir memes entonces cuál ha sido tu sueño de chiquito si me dices que nunca pensaste en hacer eso me imagino que algo has querido hacer no sé si era sueño simplemente es como que me ha gustado siempre mostrar novedades a las personas y eso subconscientemente me ha llevado a tener todos los trabajos que si ves todo lo relacionado que tengo todo tiene que ver con hacer cosas chéveres para poder mostrarle a más personas o sea es tanto de mi tema para impactar gente no sé si impactar para decirles oye chequea esta cosa chévere claro y también es para y no se trata de como que inspirarlos los videojuegos me han salvado tantas veces yo nunca he ido al psicólogo o tal vez debería pero al menos nunca he sentido la necesidad porque mi catarsis a través de los videojuegos ha sido tan efectiva y de poder distraerte o sea cuando estuve todo el tratamiento de mi papá como que los videojuegos me salvaron la vida porque si no hubiera tenido ese soporte o al menos ese escape no lo hubiera no lo hubiera podido sobrellevar entonces poder mostrarle a otras personas de algo que te han tenido un mal día que jueguen algo o vean una serie o una película que les dé un respiro o algo tan simple como que una sonrisa por eso trató también de tener esta buena onda no para como que inspirarte simplemente para como que darte ese alivio de ok las cosas no están tan mal cuando tú me dices lo de tu papá es porque tu papá estuvo tres años en tratamiento con cáncer de pulmón y luego falleció bueno los juegos te ayudaron a sobrellevarlo sí sí o sea era como que estabas en las colas del INEM tenías que estar de las 5 de la mañana si no no conseguía cita y estar y como que tener ese pequeño alivio tenía mi iPod Touch en esa época me acuerdo y la y tener ese como que tener algo que me distraiga y mi papá a veces también yo siempre como que he sido bastante no es que me obsesiono pero sí me dedico un montón entonces leía todo el día sobre biojuegos más aparte lo que siempre mi papá decía siempre haces tu tarea y luego ya juegas lo que quieras y eso es lo que hacía entonces deberes siempre lo primero pero también luego una vez tenías eso el escape a través de biojuegos y no es como que escapar como que te vas a otro mundo y que te disocias de eso simplemente es que a nivel emocional necesitas procesar cosas y tener esa escapatoria mientras tu cerebro y tu cuerpo procesa esos sentimientos te ayuda un montón y te acuerdas que juegos jugabas en esa época ¿les tienes cariño porque te acompañaron? sí no o sea juegos de rompecabezas había juegos Mario tal vez no no en particular Mario porque no tenía lo siento que yo tuve Super Nintendo de chiquito y Nintendo 64 pero de ahí la siguiente Nintendo que compré fue la ya la Wii U ya cuando empecé a trabajar o sea yo por mucho tiempo no tuve consolas iba a la casa de amigos a jugar pero ese no tengo creo que no tengo o sea me acuerdo de juegos de rompecabezas que me entusiasmé un montón en juegos de móviles porque cuando recién empezó el ecosistema de juegos de juegos móviles no había mucho claro me acuerdo uno en particular que era Cox que sí que era como que engranajes que movías me encantan los juegos de rompecabezas creo que es uno de mis géneros favoritos por eso me encanta uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos es Portal 2 no lo he jugado debería jugar te hace sentir una persona inteligente por más que no seas porque más que no seas inteligente pero sí no tengo un título así ahorita para decirte pero sí me tengo recuerdos de estar como que esperando ahí en la cola y viendo a gente y es un ambiente un poco complicado literalmente gente jugándose la vida o la muerte porque si no consiguió la medicina para el tratamiento de quimioterapia el día siguiente y gente también que venía desde provincia que tenía que estar ahí desde las 3 de la mañana porque es un mundo bien y que te aterriza y que siento que es necesario que mucha gente y agradezco haber tenido esa experiencia o sea no es placentero claro pero te ponen las prioridades claras hay gente que la tiene muy complicada sí por supuesto que sí hay gente que la tiene muy complicada nosotros vivimos una burbuja de lujo de simplemente poder estar acá todos los que están viendo esto tienen el lujo de poder estar viendo esto tranquilo hay gente que simplemente tiene que estar peleándose para poder hacerse incluso un análisis de sangre y también nosotros obviamente tenemos el lujo de vivir lo que nos gusta también lujazo que en verdad es un privilegio enorme sí eso es a veces hasta me siento a veces ya ridículo puedes hacer eso puedes despertarte simplemente preocupándote de que tu luz se malogró mientras que otra persona es como que no sabe si va a vivir o morir el próximo día a mí me acabas de hacer acordar que mis papás se separaron y yo también más o menos afronté esa situación con videojuegos con uno especial que hasta ahora bueno soy fan de ese mundo hasta el día de hoy que es de Pokémon chévere yo jugaba Pokémon todo el día ¿cuál fue el que tenías? yo tenía primero tu primero tuve el Blue después el Red después el Silver después el Gold después el Crystal o sea me he jugado casi todos de primera generación y después me compré el Yellow para como que ser retro ya claro ya sé esa época y después jugué el Zafiro no tuve Rubi y de ahí me estanqué jugué el White y ya después de mucho tiempo he comenzado otra vez a jugar este Pokémon que es el Pokémon Arceus o sea pero te has me has salteado un montón y Arceus es como que otra mecánica exacto jugué Pokémon Go como todo el mundo jugó sí pero yo oye qué tan maravilloso fue Pokémon Go increíble o sea la gente dice que los videojuegos no sirven para nada nunca en la historia de la humanidad hay algo que ha movido a tanta gente en espacios públicos nunca en todo el mundo al mismo tiempo o sea salvo terremotos que hacen que la gente salga pero de ahí o que Farfán mete un gol claro pero qué qué hermoso esa dinámica y lo bacán es que le puede decir como que los videojuegos no sirven para como que no papá saliendo con su hijo al parque claro sí obviamente con la excusa del videojuego pero es como mucha gente ha aprendido inglés jugando otro idioma sí yo también yo aprendí inglés a través de videojuegos yo cuando vine acá a Perú a los 7 años no tenía sabía 5 palabras de inglés yes no dog cat mouse y de ahí nada más y de ahí todo el resto ha sido entre videojuegos en particular hay este juego que se llama The Secret of Monkey Island que era un juego de aventura gráfica pero que para pasar el juego necesitaba saber inglés porque esos juegos solo estaban en inglés entonces mucho papá me puso clase de nivelación la nivelación no sirve para nada videojuegos es lo que videojuegos sí para que no saben Philippe bueno pues es francés que sexy y porque hay gente de repente no sabe pero tú llegaste a Lima a los 6 años a los 6 años sí claro tú viviste en Francia y es tu idioma bueno mi idioma materno cuando vine acá entendía francés entendía español y hablaba un poco de español pero sí francés era mi idioma con el cual hablaba con mi mamá entonces claro obviamente lo entendía porque mi mamá sí de vez en cuando me hablaba en español pero nunca me metió a clases de español básicamente llegué acá y con lo bueno de eso y consejo para todos los que tengan hijos o que tengan niños chiquitos que sus hijos aprendan la mayor cantidad de idiomas lo más temprano posible ¿por qué? porque tu cerebro y es por eso que cuando aprendes idioma cuando eres viejo tienes un acento terrible sí dímelo a mí yo aprendí con tu lingo ya no pero más allá del método es que tu cerebro literalmente no puede disociar no diferencia un sonido cuando lo pronuncias mal y cuando lo pronuncias bien entonces por eso cuando para ti suenas bien pero para alguien que está entrenado para escucharlo no pero los niños sí pueden diferenciarlo y pueden moldear su cerebro por eso me encanta me entusiasma la idea de tener un hijo para agarrar e inculcarle lo más posible suena como que quieres hacer un experimento yo estaba pensando ¿quieres experimentar con tu hijo? no quiero experimentar pero me entusiasma lo sorteo sorteo a mi hijo me entusiasma el potencial del cerebro de los niños claro y de todos los estímulos que pueden recibir y me encanta el sí ese potencial bruto que y por eso cuando veo un niño como que me alegro un montón o sea me alegro un montón y le digo como que oye haz tus tareas pero luego normalmente me dicen como que me gusta jugar videojuegos como que hazle caso a tus papás y luego juega pero en inglés en otro idioma en otro idioma a mi me pareció bravazo por ejemplo el otro día que estaba jugando el juego de Peppa Pig lo puse en múltiples idiomas bravazo es el juego a la gente le encanta le encanta es un juegazo está en Nintendo está en todo está en todo no requiere casi nada es como un es como un capítulo de la serie y creo que es uno de los streams más vistos en que papás e hijos empezaron con mira está jugando Peppa Pig bravazo es el juego de Peppa Pig ahora justo hablando de eso ¿tú crees de que los juegos pueden volverte violento? porque todo es el tema de discusión de que la mamá dice no juegue GTA 5 ok científicamente no hay ninguna correlación entre videojuegos y violencia si los videojuegos hicieran que la gente sea violenta no habrían guerras y los videojuegos se inventaron después de la segunda guerra mundial o sea a todo lo que se le adjudica que los videojuegos causan en la sociedad ya existían en la sociedad antes que los videojuegos lo que sí hay es una como al igual hace el análisis de que juegas Doom y muchos lo que hacen es analizan su dosis o los químicos en su sangre para ver si es que tienen tendencias a ser violentos pero es exactamente lo mismo que cuando ves no sé alguna película violenta o no sé ves la purga o lo que sea como que la gente ve eso y tiene un choque y te tiene que chocar a nivel químico claro entonces científicamente no hay ninguna correlación entre los videojuegos y aumento en violencia ahora puede haber tema de adicción y ahora seguro van a sacar la carta de que la Organización Mundial de la Salud ya declaró que los videojuegos la adicción a los videojuegos es una enfermedad pero todo en exceso es malo exactamente el café en exceso es malo todo en exceso es malo entonces que lo digas que los videojuegos son malos entonces literalmente hay todas las otras enfermedades de todas las otras cosas literalmente te puedes morir por tomar demasiada agua sí claro además bueno hoy en día yo creo que antes de los videojuegos las redes sociales son mucho más adictivas y lo otro es que es tratar de meter cuando dices un videojuego y me acuerdo mucho y siempre los titulares de las de los noticieros nacionales es jugador de Dota 2 como que se gasta todos los ahorros de su papá ok pero o sea que entonces solo los jugadores de Dota 2 hacen eso o sea no hay ni un adolescente que que tiene otro pasatiempo y hay 20 millones de jugadores de Dota 2 uno que se gasta uno se gastó los bueno pues eso pasa o sea estadísticamente de coger eso como excusa para básicamente estigmatizar los videojuegos lo cual me parece totalmente injusto e incorrecto y científicamente totalmente erróneo porque repito no hay ni una correlación entre los que se le adjudica a los videojuegos a lo que hay en la sociedad moderna hoy que loco y ahora volviendo a la pregunta que te hice en un momento que se me fue después cuando tú comenzaste a hacer los sorteos cuando comenzaste a hacer este mundo este bueno a construir tu imperio digital no sé no me molesta simplemente como que yo solo quiero sortear cosas quiero seguir jugando videojuegos y mostrarlo pero lo bonito es que tú te has enamorado del proceso no una meta entonces al enamorarte de un proceso no en verdad tienes una o sea si tienes un peso o sea tu voz tu palabra en el mundo de los videojuegos en el mundo digital tiene un peso que a veces tú no te das cuenta sí eso no me doy cuenta pero por ejemplo gente por ejemplo lo que te dije chicos me escriben que te sigo de 5 años y probé este juego y gracias a ti la pasé muy bien soy adicto claro pero lo que iba me imagino que has tenido también detractores pero de amigos tipo a mí me ha pasado que cuando yo dije mamá quiero ser comediante y a mis patas les decía oye yo algún día quiero dedicarme a hacer videos en internet y me decían ya brother pues alucina alucina que no porque parte de eso fue porque nunca pensé que esto iba a ser mi trabajo entonces nunca dije como que oye yo quiero hacer esto simplemente como que empezaron a saltar oportunidades y me me parece medio y ahora viéndolo en retrospectiva no me lo esperaba nunca busqué repito mi trabajo en tech saltó porque primero quería escribir o sea seguir haciendo lo que escribía pero ahora también a un a más público y luego me dijeron como que oye ahora quieres probar tener tu segmento y ahora viendo la repetición de mi primer año en tech como que tengo ganas de cachetear me diciendo oye Philip como que métele más ganas claro porque me imagino que es más como que pausado y más nervioso sí aparte de nervios es como que soltarte y eso también es como que siento que mucha la comunidad es bien cruel con la gente si no te va bien en la primera ya no sirves exactamente y por eso agradezco muchísimo también a todo el equipo de tech que me dieron me dieron esa libertad de poder como que de estar dentro de mi cocoon y luego no nacer como mariposa pero como que a menos darme ese piso para yo pisar varias veces hasta poder saltar lo suficientemente alto para ya sentirme cómodo o sea si ves ahora ya a partir de 2014 2015 ya como que sientes el cambio claro por supuesto siempre todo el mundo mejora no todo el mundo evoluciona y lo loco de todo esto es que eso es lo que más más o menos a través de videojuegos lo que más internalizas o sea tú empiezas siendo un noob o sea y eso es en general mucha gente dice como que ya sabes todo esto no todos empiezan siendo noobs y la única forma de parar de ser un novato en algo es práctica 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 y no puedes tener práctica si es que lo dejas o sea si te rindes porque alguien te dijo que lo hiciste mal pues obviamente lo hiciste todo el mundo nadie nace sabiendo correr si volvieras a nacer y te dieran elegir como vivir tu vida como la elegirías en easy ah es una buena pregunta en normal en hard o en héroe el ultra creo que es un buen balance yo a mi me encanta como que me encanta que los juegos que tengan o sea que tienen easy super fácil fácil normal difícil y super difícil yo creo que elegiría difícil difícil es como que ese balance entre que no es el ultra hard que te matas o que te matan cada rato pero es como que te da ese empujarte un poco más hacia tus límites claro como que te pone un poquito de salsa en la vida si porque si no normal creo que es lo que la gran mayoría diría diría y luego como que hay los que jueguen easy porque quieren estar relajados pero siento que empujarte a tus límites de que hacer o como hacerlo de formato y de hecho esa es mi adrenalina ahora es como que buscar nuevos formatos ahora también estoy haciendo probando cápsulas de radio probando formatos de tiktok y todo eso porque es mi y los que están conmigo como me preguntan Felipe ¿en serio más cosas vas a hacer? como que claro es más cosas porque es mi adrenalina ya puedo como que empezar a delegar ciertas cosas pero como que la adrenalina de seguir generando nuevos formatos considera como éramos hace 10-15 años o sea youtube recién estaba o sea y facebook no se había masificado entonces como que hay un montón de cosas que han cambiado y que siguen cambiando o sea tiktok hace cuánto que es popular hace dos años por ahí claro hace dos años el mundo no ya vendrá algo más que sea más popular que tiktok entonces si no te adaptas es simplemente como que lo bueno es que nunca te aburras claro bueno te cuento que acá hay un segmento de confesiones en la que la gente ¿sabes por qué? porque me encanta tu segmento te gusta todos los martes es como que oh ya llevo ¿verdad? si que bien que hermoso si no lo hacen pues chequen el instagram de tales no no es un poco subido de tono pero acá hemos dicho que la gente me confiese cosas acerca del mundo geek ya dale acerca de los videojuegos y acá hay gente que también ha confesado cosas de amor que yo no me esperaba que me confiese cosas así a ver la primera confesión de todas confesiones acá hay una animación bonita ahí está cuando era pequeño mi mamá me quitaba mi gameboy porque me distraía tanto jugando pokemon que no iba a cagar por días te lo juro mira me iba a cagar por días ya ese ya es o sea no es que me haya pasado o sea y saludablemente voy al menos una vez al baño claro para el 2 pero luego pasa a veces que en lo cual te estás tan concentrado el juego te engancha tanto que a veces te olvidas y sabes que hay un estudio que es una chala TED no lo dije yo pero es un estudio de una chica llamada Jane McGonigal que tiene un libro que tiene toda una sección que habla sobre que hubo un pueblo que sufría hambruna y como tenían poco alimento tenían que racionar las cosas y lo que hizo fue hicieron juegos eran juegos de mesa en esa época pero estabas tan concentrado en jugar que te olvidabas de comer y de beber entonces no sentía la necesidad entonces la mitad de la población comía ese día y la otra población jugaba y así pudieron pasar como que toda esa etapa de hambruna porque no había alimentos pero porque tu cerebro estaba distraído jugando o sea si quieres hacer dieta y así juega hay todo un tema ahí también que estás todo el día sentado claro pero a ti te ha pasado que has estremeado 24 horas como me dijiste si he ido al baño si no es que he estado chico ya no aguanto a las 24 horas me tengo que ir puede pasar pero tres días ya es un poco con tu cuerpo había algo y es demasiado además lo bueno es que en el stream la gente te espera la gente no te reclama ¿por qué te voy a dar a linar? no anda tú también pues claro es más la gente yo me imagino que muchos de ellos te ven varios me sorprenden como que Philip ¿no vas al baño? ahorita no antes de empezar el streaming voy al baño tomo agua igual siempre tengo mi litro de agua ahí al lado siempre es agua es inespecial lo malo es que yo tomo agua y al toque voy al baño entonces siempre intento no tomar muchas cosas yo todavía tengo ese y también no sé no sé por qué sea tengo esto de cuando voy en un avión siempre pido ventana porque rara vez voy al baño ¿no? porque vuelos largazos sí ya de 12 horas tal vez pero detesto esa sensación de que estás en pasillo y estás durmiendo y la ventana tengo que ir al baño como que yo al contrario yo prefiero eso es más en el cine a mí me encanta sentarme en la esquina ok para salir porque yo mínimo voy una vez al baño yo casi no voy entonces y detesto la experiencia y también me gusta tomar fotos de la ventana entonces claro no lo hagan chicos pero sí hay ese tema que los papás los juegos están diseñados para como que mantener para tener pausa a menos que sea online no, a menos que sea online claro si es este ¿qué juegos online ahorita hay? Warzone, Fortnite casi todo se ha vuelto online Warzone, Fortnite, Dota, LOL hace poco salió Apex Epic Legends Epic Legends Mobile puta lo descargué y la verdad es que no me enganchó mucho yo soy más de Warzone a mí me encanta me gusta más Apex que Warzone ¿pero te gusta el mobile o te gusta el de el de el de el de consola o el de PC? el de ambos en particular Apex como como Battle Royale me gusta más me gusta me encanta el ah ¿cómo se llama donde te mandan al cuando mueres en Warzone? ah el Gulag el Gulag la mecánica del Gulag me parece bravazo es increíble pero el como mecánica como Battle Royale Apex me gusta más en particular porque ¿sabes que los creadores de Apex fueron los creadores originales de Call of Duty? ah ¿sabes eso? sí o sea los de Call of Duty hicieron Call of Duty hasta el Call of Duty 4 ahí empezaron las las discrepancias sacaron Call of Duty Modern Warfare 2 de ahí el equipo se separó uno se hicieron y los fundadores y creadores que de hecho uno de los principales es Vince Sampela y él hizo Medal of Honor él hizo Call of Duty y luego salió y hizo Titanfall en Respawn y Respawn hizo Apex bueno yo creo que Call of Duty es una de las franquicias más grandes del mundo es una de las más grandes o sea para mí una de mis favoritas ¿no? lo pudo haber sido también este Battlefield pero creo que no no llegó a ser es loco y muchas de esas franquicias también como que Battlefield ahorita está con su último juego terrible y la gente pensaba que iba a ser el reemplazo de Warzone o sea porque sacaron un juego bueno iban a sacar supuestamente online o sea que pagaba y ahora lo quieren hacer free to play como que eso ya es una metida pata fuerte me hice amigo de un grupo de argentinos jugando WoW y al final me invitaron dos semanas a Córdoba a las miércoles internacional logrando hacerme a la prima desde que me quedé no no pensé que se venía esto Ezequiel si te enteras por esto no me odies así lo pones ay Ezequiel fue un choque de fuga no no lo peor que mi vieja se metía a mi cuarto a hablar mientras jugábamos y un día le dejé taqueando un ride en Legion ya de WoW ¿sabes qué es eso? yo no sé perdóneme porque me mandó a comprar para el almuerzo pero lo que no entienden una raid es una misión donde son decenas de personas que se unen depende del grupo depende del raid hay raids de 6 hay raids de 100 de personas es una cosa bien específica y eso crea hermandades amistades duraderas te conecta con la gente varias de mis socios son gente con la cual jugamos Destiny y estaba esta raid y es como que sabes que son 12 horas de misión y que tienes que depender de esa persona para que literalmente es como que uno tiene que estar disparando a los enemigos mientras el otro abre la puerta mientras el otro está en otra dimensión haciendo otra cosa y si alguien falla todos fallan entonces es el tiempo de esas 6 personas logrando algo que no es fácil y que todo depende uno no funciona sin el otro de hecho los videojuegos creo que conectan gente a mi por ejemplo yo jugaba Warzone en pandemia con conectar gente con que más conexión que eso por supuesto o sea imagino que imagínate que este chico con la chica al final se han casado o sea de una manera u otra es gracias al juego por ejemplo yo en pandemia estamos acá por videojuegos exactamente obvio yo en pandemia pues comencé a jugar Warzone como loco y un amigo mío me invitó a un grupo de Whatsapp en el que habían 3 personas y esas 3 personas me han acompañado durante los 2 años de pandemia casi nos hemos vuelto patas y después de 2 años los vi en una discoteca y me di cuenta que era la primera que los veía y decía es la primera que los vemos y sientes que los has conocido hace tiempo era loquísimo y ahora son mis amigos era algo súper extraño yo similar y por eso me encanta hacer las reuniones invitar a gente que no conozco pero que con ellos he jugado un día boté mi Nintendo a la basura porque no podía pasar un nivel de Mario Bros me sacaron la mierda ¿por qué boterías tu Nintendo? oye hay clips de gente que no se pasa un nivel de algo y destruye la computadora eso también me encanta y los videojuegos como es un entrenador para que te manejar tu ira claro y eso me molestó mucho hay una anécdota era una locutora de radio que decía abiertamente yo le quito los videojuegos a mi hijo porque se frustra no te frustras en la vida entonces qué mejor forma de poder manejarlo en un ambiente controlado como los videojuegos no te pasa nada sí entrenar a tu hijo para lo peor entrenarlo para que sepa manejar sus emociones ahí está este speech bravazo que es de mister cómo se llama la película que también sacó Tom Hanks es este que tenía este programa para niños en los años 60 hace poco la que sacó no hace mucho y estuvo nominada al Oscar la historia y hay una charla de este que era un profesor que tenía este programa infantil y que tuvo este discurso que me partió el corazón y que lo fue al congreso de Estados Unidos para obtener presupuesto para seguir con su show para niños y hablando acerca era una canción de su show que hablaba necesitamos que esta sociedad aprenda a manejar sus emociones tenemos a mucha gente que ahorita y muchos de los comentarios que ves y trolls y eso es culpa que no saben manejar sus emociones bien y que necesitan desahogarse literalmente tirando mala onda en redes y es mala onda pero genuina pero que refleja mucho más la personalidad de ellos que respecto a los demás y además es como si tú tuvieras un negocio y a la gente no le gusta tu negocio y alguien pasa por ahí y te dice el odio te odio y se va es igual pero en redes sociales pasas por ahí dejas tu hate y te quitas es tontísimo y para mucha gente hay gente que le afecta un montón y luego cuando pasa algo como que ah pero no se lo tomen en serio como que es en internet no lo dice porque decirlo pero hay gente que no lo toma así me ha pasado a mí que me han tirado hate horrible en internet bueno me escribieron un DM y yo le dije oye pero por qué tanto odio y me ha respondido ah jamás pensé que me ibas a responder te amo y yo no entiendo qué pasó y mucha gente no lo toma así no porque sacado de contexto hay cosas que pueden afectar un montón por más allá que estés pasando un mal día por eso es que tratar de evitar esa mala onda ahora tú que hablabas justamente de la salud mental de los niños y de que los videojuegos ayudarían incluso a unos niños a superarse en la vida o sea en pandemia mira arrancó pandemia cómo conectabas cómo podías que los niños jugar con videojuegos juegos así de simple tú si tuvieras un hijo cuál es el primer juego que le darías para que comiences a experimentar necesito primero que haga temas psicomotriz o sea le daría Jengas o Duplos o eso primero necesito que yo tengo la ventaja no sé si ventaja pero todavía ese contraste de que en el 88 todavía en los 90 todavía no había internet y eso me preocupa un poco de esta generación todavía hay gente que no tiene ese contraste de antes pre internet pre conexión y sí siento que necesitas tener esa conexión aterrizada para saber ok ese es el estado natural de las personas esto ahora tener preconectado es una mini ultra fracción de toda la vida de la vida humana en ese presente entonces necesito la gente necesita tener ese esa base esa referencia de cuál es el estado natural del hombre y si no tiene eso claro cuando ya te hiperconectas y no sabes a dónde regresar eso es lo que más me preocupa entonces le darías un jenga o algo similar algo físico un cubo de esto para armar o cosas o ollas que empiece a experimentar o que salga al parque antes de pantalla son mucha gente que piensa como que ah no de frente la vas a poner eventualmente van a llegar videojuegos pero si un niño no ha desarrollado esas habilidades básicas que al menos en mi época me hace sentir viejo pero era lo normal y que lo que se siente o carritos o cosas así pero cosas que estimulen mucho más allá de una pantalla que muchas te limitan ahora lo tenemos que utilizar porque para ser funcionales en esta sociedad necesitas estar en una computadora conectado a internet pero si no tienes esas habilidades que desarrollas con juegos físicos siento que hay cosas en tu cerebro que no se desarrollan como se deberían claro luego ya soldarías a mario y cosas de nintendo si ya una vez cuando no se 4 o 5 años no se seguro cual es la edad de recomendada y no se tampoco es que quiera ser dictador pero si siento que repito tener las prioridades claras muchos niños hoy en día yo lo he visto porque bueno sobrinos y más chiquitos que he visto en estos días juegan mucho con el ipad juegan mucho con el teléfono del papá hay este video corto ¿te acuerdas? esta niña tenía menos de un año y que estaba viendo un ipad y que lo maneja y que hace todo eso y agarra una una revista y como que oye tú ya se no tapen la imagen no pasa nada no he visto que hablas ¿en verdad? si hace tiempo 6 años es como los niños que ahora le dices a ver habla por teléfono y te hacen así ¿no? si claro que loco es cierto ¿no? claro pues si tú le dices a un niño por teléfono todo el mundo hace así que loco yo dije ¿qué es esto? a veces me pone a chocar de otra vez es como que mucha gente que ve mi streaming no ha visto Titanic claro entonces como te choca como que gente que nació cuando se estrenó en Titanic entonces como que te pone en perspectiva en el cine yo creo que me parece que la vi en el cine Titanic se estrenó en el 97 claro claro yo la vi 3 veces peliculón peliculón tremenda película y hoy en día las películas están al alcance de cualquier persona antes alquilábamos en Blockbuster ese es otro tema que la que la gente ahora no sabe esperar porque ahora tienes la inmediatez antes para ver tu novela o para hacer eso tenías que depender o que salga en televisión o que ya esté en Blockbuster para alquilarlo para ver Dragon Ball pucha para que el canal 4 sí en el que tú también estás este repitiera en esa época claro odiera la nueva temporada era pucha pasaba un montón de tiempo sí y lo apreciabas más sí y eso es un poco de las cosas ahora con la inmediatez y que ahora puedes tener todo en todo momento sientes que es como que no lo veo ahorita lo puedo ver después y eso me hace que muchas cosas ya no las aprecies tanto como antes mi novia por ejemplo no ve series las escucha y a mí a veces me da un ataque porque ella por ejemplo puede ver el Junior Fins con los audífonos mientras hace otra cosa y yo pero la calidad audiovisual o sea entiendo ese consumo porque mucha gente por ejemplo me ha dicho como que yo pongo tu stream de fondo mientras yo hago otras cosas entonces también es otra y lo loco es que la gente mucha gente se queda por como a veces cuando pasa algo como que ya voltea para ver pero es interesante también ahora que también mucha gente está haciendo otra cosa se escucha podcast o como ahorita puedes estar haciendo algo saludos a todos los que están haciendo y no nos están viendo pero mucha gente en el baño saludos mucha gente es un tipo de diferente tipo de consumo pero sí yo soy de tu equipo de como que por algo visual ella Obi-Wan que acaba de estrenarse hasta ahora no ha visto nada todos lo he escuchado yo no por favor mira un poquito aunque la serie no está tan buena me duele aceptarla cruzar los dedos que los dos episodios últimos estén buenos ah faltan dos más faltan dos son seis no si por eso es que le tengo miedo le tengo miedo o sea es potencial pero vamos ojalá que digan mentira va a temporados ojalá a ver vamos con otra confesión aún siendo adulta juego videojuegos y me pasó en una que estaba en un grupo de discord que me invitó un amigo y al ser la única chica fue incómodo todos hablaban sobre cosas de hombres y nada sobre chicas oye pero en verdad lo bueno es que hoy en día hay muchas más mujeres gamers sí y creo que es un tema cultural y en Perú es bien fuerte ese estigma de que los niños juegan videojuegos y las niñas muñecas entonces me parece y que eso ha cambiado lo bueno es que yo tengo una perspectiva diferente porque cada vez que vas a Estados Unidos sí el gaming es mucho más abierto o sea vas a la reunión al GDC que es la conferencia de desarrollo de videojuegos y al menos sí sientes esa proactividad de que hay chicas también acá entonces y en Estados Unidos hay muchas más chicas jugando en móviles que hombres no muchas pero hay en móviles qué loco Candy Crush y todos los dos eso y que hay gente a la gente que dice no pero tú tú eres un jugador casual jugar mil horas Candy Crush te parece casual hay gente que es profesional de Candy Crush sí pero escúchame incluso streameando hay chicas que juegan sí y streamean y son conocidas y en Perú creo que está Arándana Arándana me parece si tuviera que dejarle la batuta en algún momento que me pasa algo Arándana es una excelente me encanta su estilo y sus análisis me parecen súper sinceros me parece su estilo desde ya sin hacer nada y ya teniendo su propio canal si tuviera que ceder la batuta de hacer reseñas se lo diría yo pero queda acá en verdad que incluso los videojuegos hayan puesto a personajes femeninos como principales sí no más allá de eso ponerlo sí es un tema que ya era necesario pero también es lo que dejó hace tiempo Metroid es una mujer por más allá que parece actúa como un hombre pero es unas balas así bueno Zelda la gente cree que Zelda es el personaje verde claro y dice Slink claro Zelda es la princesa sí sí había esta normalización de no normalización algo que es lo que debería hacer me quedó bien marcado este documental de Pixar y que hay una hay una señora en Pixar que creó un algoritmo para analizar los guiones de películas de sus películas para ver cuál es el porcentaje de cuánta porque si hay 50% de mujeres y 50% de hombres en el en el mundo real hay 50% de hombres y 50% de mujeres ¿por qué no ves eso en las películas? entonces la participación y no es tema de inclusión forzada es así es el mundo ¿por qué no lo estamos viendo en las películas? ¿por qué lo tenemos como que nuestra idea es que es como que hay más hombres hablando y haciendo cosas en películas que mujeres sí claro salvo que obviamente que seas Wonder Woman pero es como que y no se trata de forzarlo simplemente se trata de tener una mejor representación para eventualmente no o sea tener esa distorsión de que en la película no es normal que las mujeres hagan algo cuando es lo normal claro por supuesto o sea ya hay una mejor representación de lo que sucede en el mundo real antes de repente no era así sí y siento que eso obviamente se aplicaba a los videojuegos y obviamente tiene más roles protagónicos vamos con otra confesión más a ver leamos me acuerdo que mi primera vez con un videojuego fue una consola arcade y no fue normal era tipo Tetris y cada vez que hacía un cuadrito o espacio se descubría poco a poco una imagen no esto está ah sí ese juego es famoso no me acuerdo como se llama pero sí era o sea tenía o sea y es es icónico o sea es un juego donde vas desbloqueando y cuando vas haciendo los bloques se bloquea la imagen de que está atrás y algunas eran como que imágenes sí sí yo dije leí Tetris arcade y dije bueno debe ser inofensivo es es sí o sea es como que historia de los videojuegos claro o sea no es particular sabes que yo nunca lo he jugado por eso yo no sabía que existía eso sí 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 hay otra más la peor que mi vieja se metía no 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 uno dos tres sims crea tu familia yo creaba mi familia y además eso tenía hombres que se peleaban por mí escribía es hombre o mujer el que escribía ha escrito una mujer pero es chévere porque también esa sí también tenía mi familia o sea nunca porque me acuerdo que salió esa expansión en sims 1 que era hot dates y lo loco es que era uno de los primeros juegos que te permitía tener relaciones homosexuales entonces me parecía verse interesante como que esa libertad que ya te o sea yo la yo la tengo como que normalizada como que hey sí hay la posibilidad de que un hombre esté con un hombre y una mujer con una mujer yo creo que los videojuegos a veces incluso se adelantan en estas cosas como por ejemplo tú mencionaste que Madrid la principal es una mujer está adelantado en teoría su época porque en realidad recién las series y películas comenzaron a adoptar ese tipo de cosas mucho tiempo después porque quien había salvo mujer maravilla quien más así en series ha habido icónica una mujer icónica hoy en día creo que mitad mitad por lo menos hay regular hasta hay más mujeres que hombres y Levens mujer por ejemplo ahí sí estoy pensando es interesante me fascina y me encanta que haya todas estas alternativas y que muchas de ellas tienen esta diversidad que tenemos en el mundo se ve representada también en la diversidad de contenido que tenemos yo te cuento algo muy chévere que hizo un amigo mío que se llama Tobi ya Tobi que Tobi es comediante es comediante que también juega él saludos Tobi fan me pareció loquísimo de que uno de sus de sus shows de stand up lo transmitió a través de Fortnite en un servidor de GTA V brazo no y la gente iba y se sentaba en un teatro y ahí transmitía su show de stand up y la gente pagó por ver su show de stand up increíble me pareció loquísimo y dije esto es pensar no sé si te acuerdas que Fortnite lo que hizo fue concierto de no más allá de los conciertos de Ariana Grande y Marshmello pero películas películas de Nolan tú te conectabas y tenías que meterte dentro del juego y tu personaje sentarte en esta esta grada digital mientras y ver la peli ah no no sabía te juro que no pero es loco o sea si quiere ver una peli pues entra Fortnite a verlo claro que es loco no sabía eso yo sí bueno sé que ahora en el metaverso va a pasar más de estas cosas van a ser más comunes que tú asistas eventos en el mundo digital me da un poco de miedo me da un poco de miedo la implementación de eso sobre todo si todavía seguimos con esta desconexión de persona a persona de estos dos años ¿cómo se llama esta película de Steven Spielberg que te conectabas y te metías a un mundo? no Rape out Rape out me da miedo que pase eso que todo el mundo está así conectado a un tubo y todo el mundo está en el mundo digital es tu plan ¿no Philip? no no es mi plan pero es que muchas de las cosas que hago repito es sabiendo muy bien de mi rubro pero repito tengo mi zona cero que si me quitan internet si me quitan todo regreso a Philip jugando con Legos ya acá físicos entonces tengo ese ese baseline y mucha gente es lo que me preocupa que mucha gente simplemente su estado natural sea estar conectado claro y que si le quitas el internet o su dispositivo o lo que sea ya no sea una persona funcional yo sé que yo sé porque mis primeros 6 años de vida Philip fue esa persona claro por supuesto pero hay gente que hoy en día ya se perdió esto a ver vamos a otra confesión más extraño cuando cambiaba Pokémon con mis amigos con el cable link ¿te acuerdas de esas épocas? era nostálgico y hoy en día eso se ha perdido mucho es muy cierto antes me acuerdo que tú tenías que esperar a ver a tu amigo para poder mostrarle tus Pokémon y cambiar con él interactuar con él mediante el cable link este que no sé si ustedes que están viendo acá se acuerdan conectabas consola a consola y cambiabas ¿cómo ha permitido la tecnología ahora? tienes tu Switch entonces tu Switch y haces y vendían Pokémon en polvos rosados me acuerdo muy bien probablemente sí que vendían Pokémon Shiny y los cambiaban pero no somos increíbles hay toda esta cultura y de hecho mucho me interesa porque también un amigo hizo una una investigación sobre no sé si te acuerdas Fútbol Exitante que era Super Nintendo era versión desde Super Nintendo que cambiaron modificaron el código para poner a la selección peruana Fútbol 98 claro entonces eso de que mucho de la cultura de gaming acá nació en eso era básicamente un mod hay servidores el Toby tiene uno de Perú o sea con combis con todo lo demás que loco es lo que hicimos ahora ¿qué se viene para Filipe? ¿el departamento? ¿vas a sortear un departamento? es algo eventual no creo que sí no puedo decir fecha exacta pero créeme que estoy viendo opciones justo le dije a Bereche a Mauricio le dije esto va a ser eventualmente algún día va a sortear un departamento sí ¿por qué no? sí ¿cuántos carros van? nueve es justo el uno de esos sortemos el noveno sí el noveno carro y ahora ¿cuántos suscriptores tiene? creo que se puede ver en la página sí está en la página pública es 40 mil creo 40 mil suscriptores ¿y comenzaste con cuántos? con unos la idea era 200 200 para sortear una TV mensual ¿200? ¿ya ha pasado? una TV de una chica sí de 200 a 40 antes era una TV sorteo mensual luego era como que ya agrandamos entonces ya empezó a hacer un sorteo un premio semanal y luego ahora son tres semanales pero premios también bastante grandes sí claro porque un carro ya no es poca cosa sí la pregunta es ¿tú alguna vez has ganado algo? sí en los eventos de tecnología un par de veces me ha tocado sí que también qué suerte pero bueno es más fácil ganar cuando son 50 personas cuando son 40 mil 40 mil yo nunca me he ganado nada pero espero que algún día me gane algo de hecho mi novia está es este colaboradora ah bueno sí así que ojalá que ahí se gane el carro ella te agradezco mucho en verdad ha sido un placer tenerte acá gracias y también por el almuerzo que estuve riquísimo Filipe tuve la gentilidad de invitarme yo estoy más que feliz chequen el link acá que ahí está mi link y también el link de Filipe para que sean colaboradores y se ganen una casa y un viaje a Marte vayan primero a su show chao gente cuídense bye bye